un saludo de nuevo hermanos haciendo el segundo intento para que el pastor Osvaldo se conecte desde Bogotá, Colombia, a la emisión en vivo de la tacita de café, transmitiendo por la FM para todo el proceso pueblo de Colombia, radio integral y radio integral de sello, Héctor Yañez acaba de arribar, Edgar Morales eh a Deñedet Castillo bienvenida aquí está el pastor Osvaldo y nosotros invocamos las palabras cabalísticas y el pastor Osvaldo aparecerá como por arte de magia a ver pastor Osvaldo ya si me escucha haga así con el dedo pastor perfecto le doy su cambio en sello adelante bueno un saludo cordialísimo aquí desde la fría Bogotá para todos ustedes quienes se encuentren en cualquier lugar del mundo donde estén nos agrada poder compartir un saludo cordialísimo para nuestro hermano pastor Héctor Yañez para Juan Eduardo Peraza y para todos los que ya el pastor ha saludado aquí estamos listos vamos a continuar viendo esa parte práctica bonita aplicable de la carta a los romanos el capítulo número 12 y nos vamos en el versículo número 18 pastor Gamaliel habíamos hablado de 17 de hacer el bien a todos hoy vamos a ver algo que es muy es muy que se llama eso importante para que nosotros tengamos en cuenta todas estas cosas cambio bueno pastor vamos a la palabra que es lo importante romanos 12 18 si se puede hacer cuanto está en vosotros tener paz con todos los hombres si se puede hacer porque a veces no se puede verdad el apóstol es consciente pastor me gustaría leer la misma declaración en las versiones nuevas le repito aquí en mi arcaica reina valera si se puede hacer cuanto está en vosotros tener paz con todos los hombres a ver pastor escuchamos sus versiones y su comentario cambio bueno como siempre un poquito atrasado sello pero aquí estamos en la tele a dice hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo dios habla hoy hasta donde dependa de ustedes hagan cuanto pueda por vivir en paz con todo el mundo ntv hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo me quedo con la versión dios habla hoy que dice hasta donde dependa de ustedes hagan cuanto puedan por vivir en paz con todo el mundo? Pues, por lo menos, yo no he conocido a alguien que diga, me gusta la pelea, me gusta el disgusto, me gusta la dificultad, me gustan los problemas. No, casi todo el mundo quiere tener como tranquilidad, como paz, pero eso no es tan fácil, porque ni la plata ya le gusta a todo el mundo. Ya están saliendo gente con una filosofía rara. Antes decíamos, bueno, yo no soy plata para caerle bien a todo el mundo. Pues ahora, ya por cuestión, grandes magnates, millonarios, han dicho que no, que no les importa la plata y que no la quieren. Entonces, yo encuentro allí dos palabras muy importantes. Dice hasta donde dependa. Es decir, hay cosas que van a depender de mí. Dependa de ustedes y luego hagan cuanto puedan por vivir. Es decir, nosotros podemos estar pasivos para que no haya problema con nadie. Pues esta persona es complicada, esta persona no está de acuerdo conmigo, no le caigo bien, nos quedamos pasivos. Pero de pronto ya tenemos que entrar también a la acción. Hagan cuanto pueda por vivir en paz con todo el mundo. Entonces, qué bueno, porque son muchos los que dicen que tenemos que hacer hasta lo imposible, hacer cosas que a veces no son posibles para estar en paz con las personas. No, aquí tenemos una buena enseñanza en cuanto dependa. Que no sea yo el motivo, que no sea el que produzco, que no sea el que ocasiono, que no sea el que estoy originando el problema. Y tratar ya la parte del conocimiento, la ciencia, la sabiduría que Dios pueda dar, tratar de vivir, más bien de fomentar esa paz y esa tranquilidad. Cambio. Sí, pastor, definitivamente la guerra no conviene a nadie. Así literalmente la guerra empobrece, una guerra cuesta mucho dinero. Por eso está la diplomacia, por eso el gran escritor Sun Tzu, el arte de la guerra, la mejor guerra es la que no se pelea. El mejor conflicto es el que no se da. Es mejor que una de las partes seda, que se pongan de acuerdo. Fíjese, pastor, que aún en un litigio sale muy caro, sale muy caro prolongarlo. Dijo el Señor, concíliate con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino. ¿Por qué el adversario te va a llevar al juez, el juez al aguacil, y te van a echar en prisión? Siempre la conciliación es mejor. Siempre ponerse de acuerdo con otros ministerios, marido y mujer, en lo que esté de nuestra parte, pastor. Le hago una pregunta. En lo que esté de nuestra parte significa, voy a hacer todo lo posible, pero va a haber casos donde va a ser imposible salir en paz con alguien, porque la persona se va a empeñar en quedar como su enemigo. Cambio. Bueno, permítame saludar a Ociel Bernardo, a Francisco Antonio Lugo Torres, en Guatemala, a Matilde Muñoz, en la ciudad de Cali, a Carolina Zúñiga Noreña, en la ciudad de Cali también. Vamos creciendo cada día. Bueno, yo creo que hay dos maneras de procurar la paz. Una, cuando estamos nosotros pasivos, es decir, no estamos causando problemas, no estamos siendo motivo y la gente resulta brava, enojada, con deseo de pelear, pues nosotros no estamos allí haciendo nada. Es decir, bueno, o si hay algo que le molesta y está en nosotros cambiar o quitar, hay que hacerlo. No, que a mí qué me importa lo que hagan, que de todas maneras soy yo y que un hijo de Dios no baja la cabeza y tantas cosas más. No, si depende. Digamos, a veces se da por linderos, a veces se da porque hay un perro y ladra. Yo tuve, por ejemplo, un señor que me hizo reclamos porque hacía un programa, llegaba a las 12 de la noche y los perritos, había dos en la casa y se alegraban mucho y se ponían a ladrar. Pues llamó y me dijo, le digo, voy a hacer todo lo posible, pero no estuvo contento con eso, sino que los envenenó a uno y lo logramos salvar de todas maneras. Sin embargo, dije yo, con reclamos o con venganza no voy a arreglar nada. Si depende, no voy a ir para discutir con esta persona. Otro vecino que me mandaba por linderos, que era mío, pero él reclamaba suyo, entonces yo le dije, vecino, no peleemos, tranquilo, hagamos las cosas bien. Y él buscando, y yo no le quise seguir el juego, entonces vivimos en paz. Somos ahora, pues, no ultra amigos, pero nos hablamos y compartimos con él. Y yo creo que es mejor eso, a tener esa pelea. Entonces, habrán cosas que dependen de nosotros, pero habrán otras. Por ejemplo, el que odia, el que detesta, el que se siente terriblemente incómodo porque somos cristianos, porque no maldecimos, porque no nos emborrachamos, porque no somos adúlteros, porque no hacemos lo que no es correcto. Entonces, a esto les parece cosa extraña. Dice por ahí el apóstol Pedro, les parece cosa extraña que ustedes no sigan haciendo la vida o haciendo lo que ellos hacen y nos odian. Ahí ya no depende de mí. Ese es problema de él y allá él. Cambio. Sí, sin duda, ahí está, pastor. En lo que esté de vuestra parte, haga todo lo posible. Saludo a la hermana Gau, que está viendo la emisión en vivo. Saludamos también aquí a Galileo Millán. El texto de Ponte, de acuerdo con tu adversario, lo usan los católicos para decir que Jesús enseñó esto sobre el purgatorio. Nada más lejos de lo que significa. Así es, efectivamente. Oye, el Papa acaba de decir que el purgatorio ya no existe. ¿Por qué? Porque él lo dice. Distrito de Varones está viendo el programa. Osiel Bernardo, saludos pastores, que Dios los bendiga. Francisco Antonio Lugo Torres, mi pastor, un abrazo. Recuerde que pela igual dos perdedores. No entiendo la frase, pero seguramente que es un colombianismo. Ahí nos va a decir el pastor. Pela igual dos perdedores. Francisco Acosta, saludar. Distrito de Varones de Tijuana. Lupe Lara, Lalo Mendoza, Juan Eduardo Beraza. Dios les bendiga, pastores. Entonces, bueno, tenemos aquí, pastor, gente mirando la emisión. Va la siguiente, pastor. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Mire qué palabra, pastor. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Antes dad lugar a la ira. Porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. La venganza es buena, pastor. Pero no es de nosotros. Es de Dios. Bueno, un saludo cordial para Flores Mila, política en la ciudad de Bogotá, para Galileo Millán, para Gerard Marion Marín, para Dianita Carolina Ramírez en la ciudad de Cali. Bueno, vamos a leer este texto que en la venganza es buena, pero le corresponde a Dios. Queridos hermanos, queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia Dios dice, a mí me toca vengarme. Yo le daré a cada uno cual sea su merecido. Ándale. Vamos entonces ahora con Dios habla hoy. Dice, queridos hermanos, no tomen venganza a ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue, porque la Escritura dice, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Y en la NTV dice, queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Así es, pastor. Que me gustó la traducción, la TLA, que queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Es como el buen hijo que recurre al papá para decirle que haga justicia, que ponga las cosas en orden. Y dice, la Biblia, es decir, es una enseñanza de la palabra, a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. Uno allí a veces toma partido y quiere decirle a Dios qué tiene que hacer con esa persona, cómo debe castigarlo, ese es el problema, ¿no? Y uno en el fondo sabe que Dios es misericordioso, que Dios es bueno, que su amor, pues es tan grande, que va a traer perdón y que seguramente no va a castigar a la persona como uno quisiera que lo castigara. Es allí entonces donde dice, Dios no lo hace a mi manera, yo lo voy a hacer a la mía. Y es donde quiere tomar venganza, pero de verdad que cuando uno aprende a esperar que sea Dios, no me ha sido fácil en 45 años de vida cristiana, no me ha sido fácil aprender a decir, esto se lo entrego a Dios. No ha sido fácil, Pastor Ramalier. Y creo que para quienes están con nosotros no es tan fácil uno que aplaque la ira, contrólese y orarle a Dios o hablarle a Dios y decirle, Señor, yo te entrego a fulano de tal, mira todo lo que me ha hecho y espero que tú te encarques de él y olvidarse a uno, porque lo importante es que uno se olvide, que le entregó a Dios y dejó que él actúe como Dios. Miren, es bueno saber que Dios es sabio, que Dios como es eterno tiene muchos años y al tener muchos años tiene mucha experiencia, que Dios sabe cómo actuar con cada uno, porque hay quienes reaccionan como decimos nosotros a las buenas y otros a las malas y por eso vemos las diferentes reacciones, las diferentes cosas que Dios hace con las personas. Uno dice con unos ¿por qué les tolerará tanto? ¿por qué les pasará tanto por alto? Y a otros que los cogen y pronto es rápida su disciplina, su castigo. Entonces, aquí lo importante es entregarle a Dios que él actúe, cueste lo que cueste, pase lo que pase y sea lo que sea. Vuelvo a repetir, no es fácil, es difícil, cambio. Sí, pastor, me hizo recordar un pecado de mi juventud. Mire, yo tengo un hermano que es un año menor que yo, éramos terribles. Mi padre trabajaba sus ocho horas y llegaba a dormir, pero en el juego que te empujo, que te digo, que te aviento, mi padre se enojaba. Entonces, pero mi hermano siempre era mucho más rápido que yo para correr. Después de, nos decía, cállense, cállense, pero no hacíamos caso. Como después, como de 20, 15 minutos, se levantaba con el cinto y siempre me tocaba a mí la cintariza, pastor, me daba unas pelas, pero buenas y mi hermano, ligero de pies, siempre huía. Yo decía, no es justo, tengo que, pues si él también lo provocó, ¿por qué no le pegan a él? La siguiente ocasión dije, voy a provocar lo mismo, pero me voy a ir haciendo a la puerta y cuando se levante mi padre, le voy a encerrar la puerta para que le peguen también a él. Yo quería justicia, pastor. Efectivamente, se levantó mi padre y mi hermano quedó encerrado y va a ver que sentí tan rico cuando le estaban pegando, pastor. Yo en el otro lado de la perilla, sí, mire, péguele para que sienta también la justicia. Y porque yo busqué la propia venganza, ¿no? Así somos como niños a veces, pastor. ¿Sabe qué? El apóstol Pablo que escribió estas recomendaciones por inspiración del Espíritu Santo dijo en otra parte de la Biblia, Alejandro el Calderero, ¿se acuerda de esa cita, pastor? Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. ¿Quién sabe qué le haría el terrible calderero al apóstol? Y luego dice que el Señor le pague conforme a sus obras. Es decir, no me voy a vengar yo, pero el Señor se lo va a ejecutar. Como que le deja el asunto al Señor. Pero fíjese, pastor, no es fácil. Al mismo apóstol Pablo le sale alejando el calderero me ha causado males. Y hay gente que nos ha causado estropicios. Han hablado mal de uno, etc. ¿no? Y entonces, pues es el Señor el que va a hacer justicia ahí, pastor. Cambio. El cielo cita en una de las cartas a Timoteo y en otros casos, por ejemplo, algo tan tremendo como entregar a alguien a Satanás. Dice, para la destrucción de la carne, pero a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Dice, Pablo no optaba por ojo por ojo y diente por diente. Pablo optaba para que descansemos en el Señor y Él haga lo que tiene que hacer con cada persona. Es bueno eso. Y es difícil, muy difícil. Para mí fue muy difícil esa parte de, bueno Dios, te lo entrego, te lo dejo, y pero de verdad, reposaron. Dijo un hermano que le estaba enseñando que no fuera vengativo. ¿Qué gana con vengarse? ¿Qué gana? Nada, pero se siente tan rico, se siente tan bien. Entonces, de verdad, uno siente, yo creo que cuando usted vio que castigaron a su hermano, yo, ah, ahora sí siente lo que yo sentí. Para que arrenda también. Y a veces tenemos ese, 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 como esa actitud. Bueno, permítame salutar a Galileo Millán, a Flores Mila, dice, pastores, que Dios siga reinando en sus corazones. Abrazos, a Liliana Zúñiga Perdomo en la ciudad de Cali. Y aquí, dice nuestro hermano Héctor, los estoy escuchando, bebiendo café y comiendo un pan mexicano. Vea, provocándonos a esta hora. Yo ya estoy en la mitad de la tarde y aquí estoy con mi cafecito. Y pues, nos toca el pan después que hayamos terminado el programa porque ni modos. Pastor Gamaliel, esto es práctico, pero no es fácil. Porque cuando uno a veces habla de práctico, la gente piensa que es facilitar. No, es que va a funcionar. Cuando hablamos de práctico, es que las cosas van a funcionar, que las cosas nos van a quitar como consecuencias negativas, pero no quiere decir que sea fácil. Dios llama, dice, dice, a ver, los, como los fuertes, los valientes arrebatan el reino de Dios. Dios no, 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 no es muy amigo del que todo lo quiere fácil y, como la Biblia dice, los cobardes, los incrédulos no heredan el reino de Dios. Es bueno que entendamos que hay cosas que no son fáciles y entre las cosas es lo bueno. Por ejemplo, una inyección que nos va a controlar o a erradicar, a quitar o a evitar una enfermedad no es que a uno le guste. Cuando a uno le arreglan los dientes, el odontólogo, esos aparatos por más que haya ahora que esté moderno, no es que le guste, pero es necesario y va a traer beneficio para nuestra vida. Así también estas recomendaciones que encontramos en la Carta a los Romanos. Cambio. Ahí está, Pastor, una serie de recomendaciones para luego entrar a las cuestiones de la autoridad, de los deberes cívicos en el capítulo 13. Le lanzo ahora el verso 20. Bueno, está concatenado. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, antes da lugar a la ira, porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, el verso 20, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber, que haciendo esto, ascoas de fuego amontona sobre su cabeza. Y de una vez le leo al 21, Pastor, que sería la conclusión del concepto, no seas vencido de lo malo, más vence con el bien el mal. Es decir, que si nos hacen un mal y nos vengamos, nos vencieron. Pero si nos hacen un mal y perdonamos y decimos, bueno, mira, aquí va, ahí muere. Así decimos los mexicanos, Pastor, ahí muere. No sé cómo dirá el colombiano, pero ahí muere. Está bien así, que quede en eso. Ya si el Señor, fíjese que hace la semana antepasada el hermano Ramón, que es invidente, que se congrega con nosotros, usted lo conoció allá en el templo, una persona lo atropelló, pero nada más le pasó la llanta por el pie, creo que fue el pie derecho, por la planta. No le quebró, pero sí le dañó un poquito. Pero el hombre no se paró para decir, bueno, este es un invidente, a ver, te llevo, no sé, vendría borracho, se habrá asustado el hombre, pero se dio a la fuga. Le dije, Ramón, perdónalo, hermano, que no haya ningún sentimiento, porque hacerle eso a un invidente, según la Biblia, o a un sordo, es grave, Pastor. Se enoja a Dios. Le dije, perdónalo, no sé a qué le vaya a pasar algo grave. No, dijo, ya lo perdoné. Imagínese, imagínese que Ramón orara y dijera, Señor, hazme justicia, porque este tremendo me atropelló. Pues pobrecito de él, no quisiera estar en sus zapatos. Pero él mejor lo perdonó, dijo, bueno, que el Señor haga, que el Señor tome la determinación. Yo no pido nada más. Así que, Pastor, pues son recomendaciones para vivir en la vida cristiana sin ser vencido de lo malo. Cambio. Pues, Pastor, esto que nosotros estamos hablando es como aquí en los ojos para aquellas personas que no tienen a Dios en su corazón. Cuando uno no ha experimentado ser perdonado, le es imposible perdonar. Cuando uno no se siente perdonado, es imposible perdonar, Pastor. porque es como los que dicen que aman, yo amo. Pueden tener sentimientos nobles, pero la fuente del amor es Dios. Igual en la cuestión del perdón. Dice que mucha gente que no siente, que son tres cosas, número uno, sentir que Dios nos ha perdonado y número dos, perdonarnos nosotros mismos porque cuando no nos perdonamos, entonces como que si nos enterráramos, como cuando un carro, llega al lodo y se queda allí patinando y no avanza. Y esas personas pasan años y siguen pidiéndole perdón a Dios de un pecado que ya fue confesado, que ya fue hasta corregido, que fue cambiado, pero le siguen pidiendo perdón a Dios. Entonces, aquí no es fácil cuando no seguimos digamos los pasos como lo que Dios nos ha venido enseñando para poder hacer eso. Fíjense que estas recomendaciones no están en el capítulo uno de la Carta a los Romanos, ni en los primeros cinco capítulos. Se corrió hasta el capítulo doce, eso quiere decir que no fácilmente una persona puede tener un cambio de mente, una renovación para él poder entender y sobre todo ver que esto que estamos viendo es práctico, que esto que estamos viendo es para su beneficio. ellos van haciendo dolor ni de creas yo no acepto eso. Leo la versión pastor del versículo veinte y veintiuno y también dice si tu enemigo tiene hambre dale de comer y si tiene sed dale de beber así harás que le arda la cara de vergüenza. Miren que la versión dice, dice, ascoa de fuego amontonarás sobre su cabeza así harás que le arda la cara de vergüenza. No se dejen vencer por el mal al contrario triunfan sobre el mal haciendo el bien. Dios habla hoy dice y también si tu enemigo tiene hambre dale de comer y si tiene sed dale de beber así harás que le arda la cara de vergüenza. Dos versiones no te dejes vencer por el mal al contrario vence con el bien el mal y la MTB dice en cambio si tus enemigos tienen hambre dale de comer si tienen sed dale de beber al hacer eso amontonarás carbones encendidos de venganza sobre su cabeza no dejen que el mal los venza más bien venzan el mal haciendo el bien vean la MTB lo deja uno pensar como que si yo le doy de comer este va a recibir juicio y condenación y si le doy de beber no es el favor grande así que qué bueno cuando dice así harás que le arda la cara de vergüenza no pero hay gente que ni eso y así no le arda la cara hay que servirle vuelvo a repetir mis estimados hermanos no no es fácil y por último yo tuve mucha dificultad para entender que el mal se vencía haciendo el bien uno utiliza como ojo por ojo y diente por diente hay que darle de su propio cocido o de su propia sopa para que aprenda para que sepa pero en la Biblia encontramos que la persona que logra perdonar que logra sobreponerse a una situación no es el tonto no es el que está por debajo no es el el que está en desventaja al contrario es la persona que ha crecido es la persona altruista es la persona que tiene cosas que son de admirar cuando uno perdona cuando uno pasa por alto cuando uno se calla cuando uno evita la pelea cuando uno dice eso no es el tonto no es el cobarde al contrario es el el que está siguiendo los pasos del señor jesucristo porque el señor jesucristo nunca arregló ningún problema de grosería por grosería maldición por maldición y esto me lo hicieron pues yo también se lo voy a hacer no él cuando dice ustedes pueden vencer el mal haciendo el bien es cierto y conste mire con grandes hombres que han existido gandhi por ejemplo nunca quiso que se diera la guerra para que les devolvieran su país y otros más se fueron por el lado de que hay que ir por lo correcto yo vi parte de la película cuando lo llevaban y decían señor gandhi que usted está acusado por no sé qué más señoría que el peso de la ley y usted no escatime nada del cumplimiento de la ley para que sea aplicado en mi vida y claro entonces vencer el mal haciendo el bien no es fácil pero funciona pastor cambio que el señor nos ayude para aprender estos grandes principios pastor como se purga el mal con una persona que decide pararlo en seco y pararlo en seco es pagando con el bien en la cruz del calvario se purgó el pecado pastor ahí ahí se concluyó consumado es es un ese es un gran tema un gran punto en los matrimonios yo siempre he mencionado la técnica del ping pong pastor mire un problema no se acaba si mira mujer no y tú y mujer no pero tú y y no sé un concepto no se termina porque el otro le responde y le responde y ahí está el ping pong y ahí está y no se acaba ni el hombre ni la mujer pueden callarse o pueden decir a ver a ver pero ya no vamos a seguir con esto mira lo que trataba de decir era esto no pero tú y tú no pero tú también pastor no se purga el pecado no se purga el conflicto sino que continúa ¿no? el señor nos ayude para hacer pagar con con un mal con el bien y ser pacificadores por eso pastor una de las cosas que aborrece Jehová en proverbios capítulo no sé si es el 6 o el 7 el que enciende rencilla entre los hermanos oiga como batallamos para tener paz con los unos con los otros y luego este individuo echándole leña al fuego poniendo amarrando las navajas dicen aquí en México pastor pues eso es algo vil es algo que aborrece el señor metiendo la rencilla ¿no? bueno pastor usted dirá si abrimos en sala para que saluden los hermanos y nos vamos al capítulo 13 ¿qué le parece? cambio pues hoy que tenemos 26 participantes aquí en sello el número más quienes nos escuchan por radio integral en triple W en la frecuencia 95.3 pues pastor adelante con sus entrevistas que bueno este es un punto aquí como de una gran división en la carta donde se deja toda aquella buena noticia de pecado el perdón la santificación lo del pueblo de Israel y luego el punto número 12 capítulo 12 más bien de lo que tenemos que hacer ya como hijos de Dios que bueno que los hermanos nos compartan de lo que hayan percibido aprendido o de lo que de pronto tengan que aclarar al respecto así que adelante pastor lo escucho los escucho atentamente vamos a ver 26 hermanos en sala Danitza Rodríguez desde Panamá César Mauricio desde Argentina Rosy desde Guadalajara Héctor Yáñez Mamulex Ciri Isaías Julio González desde Argentina Luis Agavarri desde España Luis Rogelio Rosa Vigilante del Sur el hermano Willy Maya la hermana Carmen gente de España pastor Correa Lissette bueno hay mucha gente aquí quien hace uso del micrófono vamos a ver a ver si funciona este sistema pastor que lo instalé para que salga bien en la voz a ver hermanos de sala saluden o pregunten cambio vamos a ver si se animan pastor un saludo hermanos les saluda la hermana Rosa de Melbourne California muy interesante el tema y si les voy a contar una cosa pasó mi hermana Maribel muy apropiada para este tema aquí nosotros vivimos en Estados Unidos en el estado de California y en todos Estados Unidos se ha movido un espíritu de racismo tremendo entonces ella fue a comprar a una tienda muy conocida muy grande aquí dice que estaba en el lado de la construcción de telas y una la que estaba descendiendo ahí la la tela era una señora que se miraba como hispana ella preguntó que se hablaba español y le dijo ella English que nomás en inglés dice que tenía una mirada un trato tan despotada bueno mi hermana como pudo habló inglés y ahí se dio a entender y dice que pues en ese momento hermanos cuando uno recibe ese trato siempre sin indignación y ganas de responder tomó la decisión dijo no voy a tratar bien a esta mujer y dice que cada mirada hacía un gesto ella muy amable una sorrisota mi hermana muy sonriente y dice que lo estaba atendiendo así de mala manera pero al momento como que fue bajando la guardia y todavía ya para despedirme me atendió muy mal muy grosero pero decidí date las gracias así con énfasis thank you so much con una sonrisosa dijo que lo dije de corazón dice tal grave que esa mujer bajó la cabeza así como avergonzada por la respuesta que dio y bueno aquí recordaba lo que es las asas de fuego montanadas sobre su cabeza arrasque la cara de vergüenza esa es la actitud grosera de ellos recibió la actitud muy amable de mi hermana y la hizo sentir avergonzada cambian hermanas excelente por lo tanto muy bien que bonito ejemplo de lo que dice la escritura alguien más en sala pastor vamos a dar tres y luego le damos el cambio a usted alímense hermanos de sala muchas gracias rosa quien más comenta quien más saluda cambio qué bueno que hay participación pastor 27 hermanos es histórica la cifra buenas tardes mis hermanos estoy comiendo pero no quisiste dejar de participar con un mental restante también que yo este lunes fui al centro de salud y en cuanto llegué desde la entrada la policía viene viene así despota también como la la hermana dice y yo este decidí no cambiar mi mi carácter y la empecé a tratar bien tanto como la que pasa una con la que la presión como que todas estaban amargadas no sé y empecé a tratarlas con este respeto y bien y ya cuando me me fui bien amables todas conmigo así de que es más fácil es más fácil y más descalzo vencer con el bien almas los los lo este sabemos es de descanso con tentamiento hasta para uno mismo y si el consejo que nos da el señor es efectivo hermanos cambio gracias gracias hermana rosy por su excelente comentario última oportunidad para los hermanos de sello hagan buen uso del micrófono hermanos adelante y luego el pastor Osvaldo con el comentario cambio que bien pastor tenemos participación muy buenas pastores a todos hermanos que están acá también en el canal radio integral también los hermanos en facebook también en fmw radio preguntándoles desde panamá danita rodríguez y atenta a la programación que es de gran religión por nuestras vidas cambio muchas gracias hermanos por participar aprovecho para saludar Isabel Valtierra que está viendo la emisión en vivo tenemos también aquí a Marisela Villafán Dios les bendiga por sus enseñanzas Mauricia Mayoral Didia Vega y Antonio Moiz a ver pastor Osvaldo le damos el cambio para que comente de lo que dijeron nuestras hermanas cambio no en vano la palabra dice mirad cuán bueno y cuán delicioso habitarlos hermanos juntos y en armonía el que nos pongamos de acuerdo para escuchar estas instrucciones de la palabra que Dios no da el privilegio de leerlo y compartirlo pues amén pero la verdad es que es para todos nosotros estas buenas instrucciones que Dios está dando y el poder ver este número de hermanos participando a través de sello a través de facebook pues un saludo cordialísimo para dora gutiérrez antonio mis por supuesto para el pastor ñañez para marisela pillafán y para galileo mirán que están ahí los estoy viendo en la participación del programa pues pastor vamos a entrar en fin de bien que la biblia no fue escrita con capítulos ni versículos se hicieron para que pudiéramos nosotros llevar temas y no fuera más fácil encontrarlo y gracias a Dios por los que trabajaron al respecto así que la lista continúa esta lista termina en el capítulo 16 de todas de todas las cosas que Dios espera que nosotros hagamos con respecto a nuestra relación con nuestros semejantes y con quienes nos rodean que espera Dios que como hijos suyos nosotros hagamos como cuando un padre le dice a su hijo mira vas a ir a tal ciudad o que se yo a otro lugar de la ciudad pero yo espero que tu comportamiento sea de esta manera eso es lo que estamos viendo en capítulo 12 dice bueno ustedes tienen que hacer un sacrificio porque no les va a ser fácil tienen que renovar la mente porque si no no van a entender pero hay algo que la voluntad de Dios hace que sea buena agradable y perfecta y comienza a darnos las instrucciones que estuvimos comentando en el capítulo número 12 pues el capítulo número 13 continúa dándonos instrucciones en este caso de nuestra actitud hacia las autoridades que nos rodean las mexicanas las de Estados Unidos las colombianas o donde estemos porque en el momento en que yo llegue a México me tengo que someter a las autoridades mexicanas no importa que aquí en Colombia sea permitido aquello que yo vaya a hacer pero allá no por ejemplo un ejemplo aquí el pare o el stop en una calle pues prácticamente la gente lo toma como voluntario allá me di cuenta que no es voluntario es algo que hay que hacerlo porque si no puede ser multado y eso hace que se produzcan muchos muchos accidentes allá generalmente se va por un carril y se mantiene el carril aquí no aquí va para un lado y habrán muchas cosas más que aquí pues uno puede pasar por alto eso porque no es considerado tal vez suficientemente grave o qué sé yo pero al entrar a un país hay que someternos y esto es bueno cuando vayamos a Jerusalén pues nos toca someternos allá y si Dios nos manda a otros países nos toca someternos entonces vamos a entrar a esta parte yo creo que podemos mirar los tres versículos creo que son son los cuatro primeros versículos pero vayamos de dos en dos pastor Gamaliel para que le tomemos el sentido y así paso a paso vamos mirando la instrucción de Dios para nuestras vidas Gamaliel mira ya le tomé la frase listo pastor así dice continúa las instrucciones diríamos pastor ahora la parte cívica que no puede faltar en la vida del cristiano toda alma se someta a las potestades superiores porque no hay potestad sino de Dios y las que son coma de Dios son ordenadas esta arcaica reina valera y las que son significaría y las que son potestades o las que son autoridad de Dios son ordenadas ahorita usted nos va a aclarar con las versiones así que el que se opone a la potestad a la ordenación de Dios de Dios resiste y los que resisten ellos mismos ganan condenación para sí pastor quiero oír sus versiones pero mi comentario así repentino que me surge es pobrecito de los testigos de Jehová porque los han engañado los americanos diciéndoles una gran contradicción que los gobiernos del mundo están controlados por Satanás que son apartidistas que el gobierno es del diablo que no pueden saludar a la bandera cuando aquí está diciendo la Biblia que estas autoridades cívicas son puestas por Dios entonces hay una contradicción ahí en los textos que usan y los americanos los han engañado ahorita vamos a comentar más al respecto después de oír sus versiones y su comentario pastor cambio este tema ha sido supremamente discutido yo me acuerdo que usted aún participó no mucho en el canal la congregación cuando se habló ah pero si una ley o un país autoriza el matrimonio homosexual bueno pues nosotros no lo podemos practicar o no debemos de practicarlo pero no lo podemos oponer o ir a matar porque alguien actúa así y otras cosas más leo las versiones la TLA dice solo Dios puede darle autoridad a una persona y si él quien les da dado poder a los gobernantes que tenemos por lo tanto debemos obedecer a las autoridades del gobierno quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena y quien se oponga será castigado voy a leer Dios habla hoy Dios habla hoy dice todos deben someterse a las personas que ejercen autoridad porque no hay autoridad que no venga de Dios y las que existen fueron puestas por él la MTB dice toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno pues toda autoridad proviene de Dios y los que se ocupan y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios por lo tanto cualquiera que se revele contra la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido y será castigado uno queda un poquito preocupado bueno Pablo escribiéndole a los hermanos a los cristianos a la iglesia que se sometan a los romanos porque le está escribiendo a los romanos y por supuesto que estaba compuesta la iglesia allí de griegos de judíos de todo gente de todos lados porque Roma era la capital del imperio como tal llegaba mucha gente de toda parte y entonces dirán sí pero es que los romanos nos mandan a hacer cosas que son contrarias a lo que Dios nos ordena y entonces algunos optan y dicen el apóstol Pedro que no es necesario de ser a Dios o a los hombres y entonces nos vamos con Dios de ahí se apega por ejemplo que es un buen ejemplo los testigos para no tener la bandera para no pagar el servicio militar para no someterse a las autoridades entonces pastor eso de entender lo que es la autoridad delegada es un poquito difícil pero lo tenemos que hacer y antes de darle cambio quisiera recalcar recordar que ya lo hemos hablado la ley en la Biblia se divide en la ley espiritual que relaciona o que regula la relación del hombre con Dios de Dios con el hombre cuando dicen no tome el nombre de Dios en vano no jure por el nombre de Dios y todo lo que tiene que ver con Dios blasfema contra Dios luego viene la ley moral la ley moral relaciona o regula la relación del hombre para con el hombre no adulteren no robe no mate y ahí está vigente viene entonces la ley civil que es de lo que estamos hablando aquí y no ha pasado todavía está allá ah entonces cuál ley murió la ley ceremonial todos aquellos ritos ceremonias baños prohibiciones todo eso pasó ya no tenemos que cumplirlo lo cumplió Cristo en la cruz del Calvario nos hace libres pero las otras leyes están vigentes cambio sin duda pastor no no se puede vivir en anarquía cuando cuando el señor le dijo cuando el diablo le dijo al señor mira te muestro todos los reinos de la tierra y su gloria a mí son entregados los pobres testigos de Jehová han sido engañados y piensan que se refiere al gobierno no se refiere al reino espiritual lo que describe el apóstol Pablo más tarde principados potestad señores del mundo gobernadores de las tinieblas está hablando del ámbito espiritual no está hablando que los reyes están al servicio de Satanás entonces falta son son errores de interpretación y pastor en cierta ocasión tocaron a mi puerta los testigos de Jehová con el tema de en una de sus atalayas que los reinos eran del diablo los que los gobiernos eran del diablo y le dije bueno el diablo te está dando de comer el diablo te puso la carpeta asfáltica le dije a ver saca una moneda igual como la analogía de Cristo cuando le hablaron del César porque ellos decían que no podían saludar a la bandera que porque era idolatría y que los símbolos eran idolatría y le dije saca una por favor un billete le dije si dices que no puedes saludar a la bandera pero bien que uses el billetito con el águila devorando una serpiente rompelo le dije también rompe tu credencial de elector rompe tu cartilla militar si es que y como lo obtuviste si no puedes hacer el servicio rompe por favor también tu acta de nacimiento te sirves del gobierno y luego lo satanizas y ahí empezó pastor una serie de razonamientos la biblia dice que todo el mundo está puesto en maldad pero no se refiere al gobierno al partido político se refiere a los corazones a los espíritus controlados por el pecado que es un ámbito espiritual mucho más profundo que que hablar del gabinete por ejemplo entonces pastor aquí dice que oremos por ellos o más bien que no nos opongamos porque los magistrados no son para temor al que hace bien sino al que hace lo malo pero eso ya es el capítulo el versículo 3 que antes de comentarlo pastor le doy el cambio y nos quedan ocho minutos de programa cambio para hacer dos referencias al respecto una es un dicho que hay aquí bravo con el cerdo pero contento con los chicharrones es decir la gente que detesta el cerdo pero le gusta la costillita le gusta el chicharrocito le gusta el lomo del cerdo bien por ahí por eso así pasa con los que siempre están hablando mal del gobierno el gobierno no hace el gobierno no dice el gobierno y el gobierno y el gobierno y cuando uno va a ver gente que está infringiendo las leyes que no están pagando impuestos que están bueno un poco de cosas eso es contrario y los cristianos tenemos que entender que tenemos que estar bajo autoridad de aquellos que Dios ha puesto nos encontramos con un policía el policía mientras lleve su uniforme su placa de identidad esa autoridad sobre nosotros ah que es un ignorante que habla mal que no nos gusta que no nos cayó bien pues nos toca soportarlo porque es autoridad y debemos de tratarlo como tal para contarle dos cosas iban estos cristianos mal informados y nos paró un retén de policía para preguntarles papeles comenzaron a orar y a reprender y comenzaron a entregar al diablo a ustedes para que sean destruidos porque ustedes están estorbando nosotros vamos a evangelizar nosotros vamos en un viaje misionero y ustedes están aquí y comenzaron decía el el policía porque nosotros pasamos luego y eso comenzaron a hablar en unos idiomas yo no sé que era lo que decían allá pero la verdad es que nos dio miedo y le dijimos que se fueran entonces yo casi siempre que viajo llevo nuevos testamentos o algún libro le dije mire cuando alguien aparezca así dígale por favor que lea romanos capítulo 13 y saquearle que sorprendidos estos policías como así dios nos ha puesto entonces como autoridad y así señor y miren a ver como van a responder ante dios porque si ustedes cometen abuso y cosas de esas no es al comandante que también los puede a ustedes que a justiciar y pueden cometer algún error y pueden tener que ir hasta la cárcel pero lo importante con dios eso por un lado por el otro lado está una señora que vino y se refería a su esposo como un demonio ese demonio ese demonio y entonces le digo yo usted tiene casa si y bien bonita bien carro si también un carro muy bonito alimentos gracias a dios ese demonio los trae y y hay suficiente en la casa le tenía todo y que bueno que ese demonio es el papá de sus hijos le tiene casa la tiene viviendo bien le da alimentos y de todo porque era un demonio porque simplemente no hacía lo que ella decía y hay personas que se refieren a los demás ese hijo del diablo ese demonio ese indigo ese y eso ojo porque quienes están en eminencia por ejemplo yo nunca he proferido maldiciones porque sé contra nuestro presidente no estoy de acuerdo con él y bueno dios mira cómo es contra a veces policías tú no encuentras y han cometido abusos y bueno pues de todas maneras entre discutir y hacerse uno llevar preso por problemas con la autoridad es mejor soportar es mejor seguir el ejemplo vence el mal haciendo el bien y fíjense que la otra vez me requisaron y me buscaban por un lado y otro y yo llevo a café que yo le llamo café medicinal le dije mire yo llevo aquí vasos desechables y llevo café medicinal yo tomo primero para que ustedes no crean que tiene veneno mire tome quieren café y les daba pena pastor les daba pena recibir tranquilos ustedes están cumpliendo con su deber agradecemos a Dios que nos estén cuidando agradecemos a Dios porque así como yo soy una buena persona podría ser un delincuente no tranquilos no hay problema pero es que como leemos porque así como cuando veníamos que expulcaban por todas partes y todo eso nosotros esperamos no tuvimos ningún problema y es bueno decirle a nuestros hermanos que nos están escuchando debemos de respetar las autoridades no me despido sin antes saludar a Juan José Barrera Valencia Lorena Gallego Cortés y Manantial de Vida Casa de Oración para todos ellos un saludo cordial pastor Gabriel estos días he aprendido o he refrescado la mente con un poco de cosas y oiga pero si esto yo lo he leído y hasta lo he enseñado porque esto tenía como un poquito olvidado que pasó ha sido una gran bendición retomar la carta a los romanos y tenerlo aquí acompañando el programa y ahí con un poquito de lucha con el internet pero menos mal que después de que entramos se ha portado bien y no se ha caído ni nada para todos mis hermanos oyentes a través de www.radiointegralo en la frecuencia 95.3 saludo cordial sí saludo cordial abrazo fraternal y hasta el día de mañana si Dios nos presta la vida entra aquí por último Carlos Zúñiga mi compañero de viaje está allí como un Bernabé en este trabajo que estamos haciendo pastor Gamaliel saludo cordial y mañana con el favor de Dios estaremos una vez más en la tacita de café cambio muchas gracias pastor ha sido un placer un honor estar con usted en cabina por último también saludamos a Manantial de Vida Casa de Oración Isela Nieves Didier Erazo grande estoy en sintonía dice José Millán Pedro Ruiz Blanca Berenice y todos los demás Maricela Villafán yo les bendiga mis hermanos seguimos mañana con la tacita de café ahí le va pastor la música oh que sabrosa estuvo la taza de café con el pastor Osvaldo Arias de Cali, Colombia gracias primero adiós mañana estaremos en la taza de café para seguir con el tema nos bendiga la tacita de café bien hermanos me dijeron que terminara la música para que no quedara mal la grabación los críticos de las cuestiones técnicas ahí está pues la música la tacita de café hasta mañana hasta mañana ¡Gracias!